de una medida que habría tomado el MTC. Lucho Santos se encuentra en este punto para poder hablarnos sobre lo que se viene dando con la expropiación de casas, ¿no? Los vecinos estarían reclamando viviendas que les corresponde, dice a ellos, y que ahora estarían a punto ya, a punto de ser tomados por el MTC. Lucho, buenas tardes. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, así como tú lo comentas. Prácticamente este es conocido como el barrio fantasma. Toda la cantidad de casas que están prácticamente abandonadas, que han sido desalojadas ya. Pero mira, acompáñame, Jesús. Todo el barrio ha salido, pero así se encuentran todas las casas. Mira, todas las casas que están vacías y que han sido desalojadas se han convertido prácticamente en un muladar lleno de basura, roedores y todo lo demás. Vamos a conversar acá con unos señores. Señora Giovanni, señora, cuénteme, ¿qué cosa es lo que ha pasado? La ingeniera ha venido ayer, nos ha engañado prácticamente, viene a tapear porque la gente, se han sacado todos los fierros, los water, de ahí salen las ratas, las cucarachas. Hay una contaminación, vay, toda esta recta ha estado con... Todas las casas están así. Todas las casas están llenas de basura y así lo están tapeando. Al ministerio le reclamamos ayer y nos engañó la ingeniera que ya venían. Y mentira, no ha venido nadie. Y lo han cerrado así, ahí puedes tomar. Allá puedes tomar que la mitad ya lo han cerrado lleno de basura. Lleno de basura está que lo han cerrado. Pero todas las casas prácticamente, Lady, es que todas están abandonadas, son gente que ya prácticamente han salido y que de alguna u otra manera lo que les están diciendo... Ok, lo que pasa es que de alguna u otra manera lo que les están diciendo es que van a salir todas las casas. Entonces, a ver señora, cuéntame, ¿cuál es el problema acá? Lucho, ahí sería el barrio Fantasma, donde en el Distrito de Independencia estarían, digamos, a punto de ya terminar de destruirlas porque estarían, digamos, en esta zona habría un anillo vial periférico, es lo que anunció el MTC. ¿Qué va a pasar con los vecinos que se oponen a esta medida? Señora, ustedes se oponen porque ustedes no quieren dejar sus casas. Nosotros, que somos afectados por el proyecto anillo vial, decimos no al anillo vial, ¿por qué? Porque es un proyecto desfasado, es un proyecto sobrevalorado, es un proyecto que la cual ya tiene más de 30 años y nosotros necesitamos y solicitamos al Estado que busque alternativas para que no se realice de la forma que quieren hacer. ¿Cuántas casas estarían llamadas, son las llamadas casas fantasmas en Independencia? ¿Cuántas casas aproximadamente tendrían que derrumbarse para que se haga esta vía periférica, ese anillo vial periférico? Miren, más de 70 vecinos en este momento protestando porque no quieren que el MTC intervenga en hacer ese anillo vial periférico en el llamado barrio fantasma, donde las familias han tenido que salir de sus casas y estarían a punto de perderlo todo. No quieren los vecinos que se dé esta medida o esta decisión, Lucho. A ver, todo lo que estamos viendo, mira, acá hay otro edificio prácticamente donde todo, mira, todo ha sido abandonado, ya no solamente casas, sino edificios abandonados. Pero ¿qué es lo que me está diciendo la gente? Mira, todo el barrio ha salido. Todo ha estado cochino y porque ustedes han venido, recién han venido a limpiar la municipalidad. Ahora, me dicen que acá hay un problema, hacemos un llamado, por favor, porque dice que hay una fuga de gas acá. Exacto, y eso ya lo tenemos más de tres meses, cuatro meses, y hasta ahorita no hacen nada. ¿Cómo es posible? Ahorita acaban de limpiar la municipalidad recién, en estos momentos, pero ahí está, mira, la fuga de gas. Lucho, todas estas casas están vacías, edificios completos, viviendas que habrían sido construidas en este lado de independencia y que ahora serán derrumbadas todas porque se hará un anillo vial periférico. Y no es todo, señores. Este sitio se llama el barrio fantasma porque todas las familias que vivían en las casas han tenido que huir, salir de este punto. Además, hay instalación de gas, Lucho. Cuando se demuelan estas casas, estas viviendas, podría ocurrir una fuga de gas, Dios mío, y tragedias tremendas. Sí, Leidy, mira, mira lo que te van a mostrar. Mira, mira el señor, mira lo que está expuesto a cualquier vecino, mira. No sé si se ha escuchado. Ahí se escucha que el señor mueve la palanca y automáticamente sale, hay una fuga de gas. Ahí, muévelo, por favor. ¡Claro! Está saliendo, mira. Pero eso está a la intemperie, Leidy. Cualquier persona viene o alguien enciende un fósforo o algo, un niño. Mira, mueve lo que acaban de ver ahorita, es que el señor se ha acercado. Ha movido la llave y automáticamente sale el gas. Y eso, así se ha quedado todo a la intemperie. Mira la cantidad de casas. Pero es que es impresionante, no sé si Jesús puede abrir la toma un poco más, digamos, un poco más abierta. Ábrala, por favor, Jesús. Para ver la... Ahí está. Miren cuántas casas están vacías y es el barrio fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué es el barrio fantasma, señores? Porque todas las familias que vivían en esta zona habrían salido de las viviendas, ya que en este punto exactamente se hará un anillo vial periférico. Y el MTC ordenó que se retiraran. Pero esto no es todo. Mira, casas de cinco, seis pisos, edificios, casas con cocheras, donde no hay ninguna familia, han salido los vecinos de la zona pidiendo que se pueda estancar, se pueda paralizar lo que sería la obra de la vía, el anillo vial de periférico, Lucho. ¿Qué va a pasar si esto continúa así? ¿Qué van a hacer los vecinos? ¿Me escuchas, Lucho? ¿Qué cosa es lo que van a hacer ustedes? Nosotros hemos presentado una demanda, una acción de amparo y una medida cautelar, que hasta la fecha todavía no nos están... ¿Cuántas familias se quedarían prácticamente acá? Mira, actualmente somos un aproximado de 60 mil personas que serían afectadas. ¿60 mil personas afectadas? Correcto, 60 mil personas que estarían siendo afectadas por este proyecto anillo vial. ¿Y prácticamente ya ha salido solamente la cuarta parte, la mitad o cómo es? Es de independencia, son mil casas que son afectadas, de las cuales 100 casas ya está a nombre del Ministerio de Transporte. Solamente son 100 casas. ¿Y a ustedes qué cosa van a hacer? Nosotros queremos que se solucione el tema del Poder Judicial que ya hemos presentado nuestra demanda y también nosotros estamos exigiendo al Ministro de Transporte que él ha quedado, que íbamos a tener una reunión en esta semana. Y estoy esperando esa llamada para poder sentarnos con él, porque hay alternativas, hay alternativas de solución en vez de realizar este proyecto que está mal hecho y encima quieren afectar a tantísima gente. Bueno, sigamos, sigamos. A ver, vamos a hacer el recorrido, por favor. A ver, pero repetimos, Leidy, hacemos un llamado. Cuidado, señor, cuidado, cuidado. Lo que pasa es que nuevamente, muéstrale, por favor, Jesús. Esa llave, cualquier persona se acerca, ha movido, y mira, y el olor a gas es fuerte, por favor, no vayan a prender nada. Hay que alejarnos, por favor, el olor a gas es bastante fuerte. Solamente mueven la llave, mira, y automáticamente, no sé si se logra escuchar, pero automáticamente... Claro, lo que pasa es que es un peligro latente, constante, con esa fuga de gas que se ha dejado ya con este proyecto, esta obra que el MTC debió, si tenía, digamos, la opción de poder hacer ya este anillo de vial periférico, ¿por qué está demorando tanto en todo caso? Y si no lo piensan hacer, esta fuga de gas va a perjudicar a los vecinos de la zona porque en cualquier momento podría ocurrir una desgracia provocada por la fuga de gas y un incendio si alguien, digamos, irresponsable, deja un cigarro prendido o algún niño prende fósforo o lo que fuese, ¿no?, que genere la tragedia con esta fuga de gas, literalmente, Lucho. La problemática está dada. Lo que nos preocupa ahora es qué va a suceder, señores, con el barrio fantasma, que en este momento no solo sería un barrio fantasma, tendría fuga de gas, Lucho. ¿Se han acercado el MTC a revisar este hecho? ¿Qué va a suceder? A ver, vamos a ver, señora, voy a darme la vuelta por acá porque ahí Jesús nos está ayudando con las imágenes porque esta casa, lo que estamos viendo es que prácticamente gente de mal vivir se mete aquí prácticamente a fumar o a hacer otro tipo de situaciones que prenden fuego estando a una casa con una manguera abierta donde el gas se pierde. Señora, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué les ha dicho el MTC? Él dice que le han soldado las casas, pero es mentira porque en la parte de arriba de la avenida está abierto, se meten los delincuentes, los fumones y ellos como si nada. O sea, no les interesa que les pase algo a algún vecino. Es impresionante, Lucho, cuántas casas han quedado vacías y sabemos que es por esta obra de la Nío Vial Periférico de Independencia. Lo que también sabemos es que los vecinos de la zona se están oponiendo a esta obra que generaría para ellos molestia y ahora estarían en riesgo sus vidas producto de una fuga de gas eminente, latente, que se ha vuelto un peligro para las familias de alrededores de la zona. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora mismo sucede por la noche, por la madrugada con cualquier gente malintencionada, gente del mal vivir que está acostumbrada ahora a meterse estas casas vacías e incendia con la fuga de gas y hay una tremenda explosión, tragedia que ahorita podemos prevenir si en todo caso el MTC toma precauciones de vidas viendo esta fuga de gas que se viene dando en el barrio Fantasma. Atención a las autoridades, estamos denunciando en vivo y en directo fuga de gas en el barrio Fantasma. En todas las casas hay fuga de gas producto de una conexión, claro, que estaban las familias consumiendo y viviendo antes de que se vuelva un barrio Fantasma. Sí, Leidy, me acaba de escribir la Municipalidad de Independencia, me dice Lucho, por favor, estamos llegando, espéranos unos minutos porque queremos darle, a ver si podemos dar algún tipo de solución porque acaban de ver la fuga de gas que se ha dado ahí, que hay esa conexión expuesta y abierta a cualquier situación. Se acaba de comentar ahorita, me acaban de mandar un mensaje, me dice, por favor, espéranos que estamos llegando con todo un contingente para poder dar una solución a todo esto que se ha generado. Lucho, pero no, ¿quién, el municipio? Me hablas que del municipio, pero no solamente es el municipio, el MTC tiene y debe tener responsabilidad, digamos, factible dentro de lo que acabamos de denunciar en este momento. Los vecinos se han comunicado con nosotros para decirnos que habría fuga de gas en el barrio Fantasma, producto de la demolición, destrucción de las casas, que tenían instalaciones de gas, sí, natural, y que en este momento han quedado expuestas y que probablemente en cualquier momento, mañana, tarde, noche, madrugada, podría ocasionarse una explosión con esta fuga de gas. Más de 70 vecinos han salido a denunciar que las autoridades hasta el momento, más allá de la NIO vial periférico, peligra su seguridad por la fuga de gas. Lucho, ¿qué dicen los vecinos? Vamos a escucharlos. Señora, acá otra vecina, por favor. Este, por favor, yo rogaría a las autoridades, yo le rogaría que, por favor, respeten las casas, respeten nuestro derecho a la vivienda, respeten nuestro derecho a la salud, por la salud nosotros, por esta causa, estamos ya, yo como adulta mayor y otros como igual que yo, están ya padeciendo de estrés, de presión alta, poniendo riesgo... ¿Quieren perder su casita ustedes? No, no, señor, no queremos perder nuestras casas porque es lo único que nosotros tenemos, no queremos perder nuestras casas, queremos que le den solución a este problema, hay soluciones, el Estado... Y no queremos perder también la vida, Lucho, porque aparte de lo material que se evidencia, obviamente el esfuerzo de estas personas, es porque permitieron que construyan tremendas casas en este punto donde seguramente habrían ya, habría ojo proyectado para hacer ese NIO vial periférico, pero además donde había conexiones de gas natural y que en este momento está que se da fugas de gas, cualquier persona prende un fósforo, avienta el fósforo a las viviendas y explota porque está lleno de gas natural, no sólo están denunciando el hecho de oponerse a que se dé ese NIO vial periférico, sino ahora habría fuga de gas en más de 30 viviendas en esta zona del barrio Fantasma e Independencia, donde muchas familias tuvieron que dejar sus casas por esta obra del MTC del NIO vial periférico, Lucho. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas casas más? ¿Puedes mostrarnos cuántas casas más tendrían fuga de gas en este momento? Acabamos de visibilizar en el centro de Lima un incendio terrible, ahorita podría ocurrir otro incendio, una explosión en el barrio Fantasma, donde habría fuga de gas, Lucho. Por favor, ¿puedes enseñarnos las mangueras totalmente cortadas, expuestas con fuga de gas? Porque esto es terrible. ¿Cómo el MTC no ha podido fijarse en esta situación que peligra la vida de niños, ancianos y familias en Independencia, Lucho? Sí, sí, Lady, muéstrale, por favor. Hay una madre de familia que está llorando, señora. Lady, por favor. Esto puede ser destruido. El gas está que se sale ahí, el gas está que se sale. Puede haber una tragedia, Lady, por favor, nos caso. Que no nos quiten nuestras casas, porque esta es una obra desfasada. Es una obra antigua. Que vengan los bomberos ahorita en este momento, en este instante, por favor, porque el gas está que sale. El gas está aquí, el gas está que se sale. Y al MTC no le interesa, no le importa. No le interesa la vivienda de las personas que estamos viviendo. No les interesa nada. Que ocurra una desgracia. Que ocurra una desgracia. Lady, por favor, nos caso. Que no nos quiten nuestras casas, por favor. Que no nos quiten nuestras casas. Señora, claramente los entiendo, Lucho. Puedes ponerle retorno a la señora, claramente entiendo la desesperación de la madre, de familia, que se suma al pedido de que las autoridades competentes, aparte del municipio de Independencia, puedan ir gente especializada en poder desinstalar o cortar el gas natural de las casas fantasmas, del barrio Fantasma de Independencia, que en este momento estaría peligrando la vida en general de muchos ciudadanos de esta zona. No solo piden que no se haga esta obra, piden seguridad en este momento, Lucho, porque habría fuga de gas en el barrio Fantasma. Una explosión en cualquier momento podría ocurrir, no sabemos, más de 30 casas con instalaciones de gas natural y nada se ha hecho hasta ahora, Lucho. Esto es lo que de verdad me enerva, cómo pueden deshabitar las viviendas, sacar a las familias, dejar ventanas rotas, puertas rotas y tubos de gas expuestos a fugas, a fugas peligrosas, Lucho. ¿Qué dicen los vecinos? Las arengas son que vengan los bomberos, acaban de ver que se ha dado un incendio en el centro de Lima y ellos temen por su vida, porque prácticamente tienen que ver, hacemos un llamado por favor a los bomberos, porque esto es peligroso. Los bomberos, que vengan, por favor, los bomberos, y una vez, que vengan ahorita, que vengan los bomberos, por favor, propiedad, que vengan los bomberos, ya basta de vivir así, ya basta de no hacer caso mismo a nuestra situación, ya basta que vengan los bomberos, por favor. Que vengan los bomberos, dicen los vecinos en Independencia, y estamos con Joani González, dirigente de Independencia, quien denuncia, además, a muchas personas, muchas personas involucradas, dicen, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y además, a Proinversión, quienes serían, digamos, los encargados de la obra del anillo vial periférico en Independencia. Que repito, ellos no solo se están oponiendo a esta obra, ahorita lo que prima es la seguridad de las familias que viven alrededor y de los vecinos de la zona, que están denunciando fuga de gas en más de 30 viviendas, llamado el barrio Fantasma, ¿no? Que en cualquier momento podría ocurrir un incendio, acabamos de ver, Lucho, muéstrame nuevamente lo que estamos denunciando, a ver si alguna autoridad que nos está mirando se acerca a la zona, porque si esta fuga de gas no calma, no se corta, podría, repito, ocurrir una desgracia, que luego estemos lamentando, cuando ahora podemos prevenirlo. Pero miren, miren ese tubo de gas, miren ese tubo de gas que está expuesto, Lucho, y uno de los vecinos lo ha abierto y los tubos, miren, los tubos están cortados. O sea, no hay ni un tipo, ni un tipo de medida a ver que haya hecho el MTC después de, claro, tomar medidas correctivas, deshabitarlas, sacar a las familias. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú haces una acción para poder hacer una obra como esa, evitar el lugar para que nadie salga dañado, ¿cómo dejas tubos de gas expuestos con fuga de gas en más de 30 casas en el llamado barrio Fantasma en Independencia, que está peligrando la vida de tantas familias alrededor? En este momento, Lucho me dice que huele a gas toda la zona. O sea, alguien prende un fósforo, lo avienta, se le cae, o alguien fuma, avienta un cigarro y explota el lugar, Lucho. ¿Cuántas casas estarían, como lo estás mostrando en pantalla, cuántas casas tendrían exactamente fuga de gas, Lucho? Leidy, me está comentando la señora que no sería la única casa. ¿Hay más casas que están con esta situación? Sí, hay varias casas también en Caguide y en Condorcangui que están de la misma forma. De esa forma, el MTC Pro Inversión quiere que así, así nos quiere obligar a vender nuestras casas. Y nosotros no vamos a vender nuestras casas. Ya, pero ¿hay más casas que están así en esta situación? Hay más casas en Caguide y en Condorcangui también de la misma forma. O sea, con esa misma conexión así, expuesta a cualquier persona. Exacto, incluso están abiertos, hay medidores que también ya están abiertos si los delincuentes quieren sacarlo. Y de esa forma también están quedando. ¿Se puede terminar en una tragedia prácticamente si alguien viene y gente de mal vivir que viene en la noche, prende? Por supuesto. Y terminaría en una explosión tremenda, Lucho. Hacemos un llamado, Lucho, hacemos un llamado no solo a los bomberos, como dicen los vecinos de la zona. Un llamado al municipio de Independencia, el llamado al MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes han generado junto a Pro Inversión esta obra que hasta el momento no se da y que los vecinos se oponen rotundamente. Hacemos un llamado de responsabilidad de seguridad. ¿Cómo puede ser posible que se haya dejado tubos de gas expuestos con fugas eminentes? Lucho, tú estás ahí, hueles a gas, se puede oler a gas, más de 30 casas en el barrio fantasma llenas de gas natural. O sea, sacaron a las familias, pero se olvidaron de clausurar el gas natural. Y todos los tubos están cortados y en cualquier momento puede explotar este lugar. Si a alguien se le escapa un fósforo o un irresponsable o gente del mal vivir que aquí ya tiene de casa estos lugares, prende el punto donde hay gas, Lucho, más de 30 casas. Señora, dígame por favor, otra vecina. A ver, nosotros estamos pidiendo que vengan los bomberos porque acá las casas de salvez habitadas corren un peligro que pueden violar a unos niños. Todos tenemos hijos, nietos que cuidar. A parte... Perdóname que te corte, señora, pero el olor es fuerte a gas porque justamente no es la única casa, son más de mil casas que han citado. ¿Mil casas? O sea, me quedé chiquita con lo que vi que aproximadamente 30, o sea, son mil casas en todo este barrio fantasma. Miren el tubo, pero que miren, es escandalosamente inseguro, irresponsable. Miren el tubo de gas cortado por donde estaría saliendo gas natural. Acaba un vecino de abrir fácilmente una llave donde los tubos están cortados y sale gas. Todas las viviendas tienen conexiones de gas natural. O sea, el MTC, según lo que dicen los vecinos, habría generado, claro, medidas de seguridad desalojando a las familias de las viviendas para que hagan su anillo vial periférico. Pero nadie pensó en el gas natural, nadie pensó en las tuberías, nadie pensó en clausurar ese gas natural. No lo entiendo. Me voy a un corte, Lucho. Me voy a un corte y regreso de inmediato. Regreso de inmediato desde ese lugar que literalmente, de verdad, enoja, indigna, porque uno no se explica cómo deciden tantas cosas dentro del Estado sin tomar precauciones tan, pero tan lógicas para evitar mucho más peligro en la zona. Me voy a un corte. Continuamos, señores, en el programa y nos vamos de inmediato con Lucho Santos, que se encuentra en Independencia, en un peligro inminente de una fuga de gas masiva de más de mil casas, llamado el barrio Fantasma e Independencia. En este momento se encuentra en peligro, ya que acabamos de ver que habría fuga de gas con tuberías cortadas, mal clausuradas en todo caso, Lucho. Vuelvo contigo, cuéntanos, por favor. Sí, Lady, mira, acaba de llegar, a ver, acércate, acaba de llegar la municipalidad. A ver, señores. ¿Qué pasa? Señores, por favor, que vengan los bomberos. En este momento hay una emergencia, hay una fuga. Le llamó un llamado, ahí está llegando. ¿Están llamando a los bomberos? Sí, déselo comunicaros, déselo comunicaros. Por favor, es que hay una fuga de gas, ¿no sienten el olor acá? Déselo comunicaros. Lucho. Han venido a la municipalidad, por favor, para tratar de sacar, hay una fuga. Lucho, ¿me puedes escuchar? Sí, Lucho, es eminente el peligro. Y no solo es el peligro de fuga de gas, sino tenemos que, y debemos entender, que el MTC, que es en realidad los que son denunciados, los que son denunciados al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, según los vecinos de la zona, tendrían responsabilidad en haber dejado todos estos tubos expuestos. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque hace muchas semanas, meses, habrían desalojado a las familias del barrio Fantasma, estas más de mil casas, y se habrían presuntamente olvidado ello de clausurar el gas natural. Y ahora, muchas de estas casas, más de 30 casas, estarían con fuga de gas. Estamos denunciando en vivo una presunta irresponsabilidad que los vecinos indican hacia el MTC, quienes tendrían que hacer esta obra del anillo vial periférico de Independencia, y donde más de mil casas están deshabitadas. Pero vaya lógica, ¿por qué no clausuraron el gas natural, Lucho? ¿Qué saben los vecinos? Cuando los sacaron de sus casas, le dijeron que el gas iba a ser clausurado, que algo iba a tener de seguridad, por lo menos esas instalaciones. ¿Qué le dijeron el Ministerio? El MTC le dijo algo cuando iban a desalojar las casas por el tema del gas. Usted me estaba diciendo que ha venido cálida, cuéntame. Sí, el día viernes también hubo otra fuga en la calle 1 de Víctor Raúl, en la parte de abajo. Hubo una fuga también. Ahí han podido llegar a los bomberos y cálida, pero lamentablemente la municipalidad no se presenta. O sea, ya ha habido otra fuga en la parte de abajo. Exacto. Vinieron los bomberos, cerraron. Dios mío. Y ahora otra fuga. Hay otro. Pero esto no tiene recién de un mes, esto ya tiene más de seis meses. Dios mío. Y el alcance de la municipalidad lo sabe, porque incluso hoy día, que ustedes han venido, recién ha venido la municipalidad, y mira, han recogido la basura, recién en estos momentos. ¿Pero qué les dijo Cálida? ¿Cómo iban a quedar con estas conexiones que han quedado expuestas? Lo que ellos deberían hacer es cortarlas. Pero sin embargo... ¡Claro! ...parece que no están llevando un buen control con el misero. Pero, Lucho, claro, si bien es cierto Cálida es el responsable de poner el gas natural, también es cierto que el MTC, al deshabitar esas viviendas, debió generar con Cálida la seguridad prudente de poder terminar de clausurar, digamos, este gas natural que ahora ya está por todo el barrio fantasma. O sea, por más que clausuren el gas en este momento, vengan los bomberos, quien venga, el gas ya está esparcido en todo el barrio fantasma. O sea, cualquier irresponsable, cualquier persona del barrio vivir que ha agarrado estas casas como guarida para drogarse, podría encender un cigarro, un fósforo y explota todo el barrio fantasma. O sea, más de mil casas deshabitadas, más allá de lo que los vecinos reclaman y se oponen a que se dé ese anillo vial periférico, es que miren, miren ustedes, pero miren, para la gente que se está conectando a esta hora, miren, miren esos tubos doblados, cortados, totalmente inseguros. O sea, ni siquiera le pusieron un tapón, ¿no? Ni siquiera le pusieron... ¿Cómo se llama esta cinta negra? Perdóneme, la cinta aislante, ya. Para fingir que algo siquiera han hecho para mostrar seguridad. Pero no, pues, han dejado los tubos. Miren, nadie está mintiendo. Estamos viendo imágenes tácitas, concretas, de la denuncia de los vecinos que hay fuga de gas en Independencia, en el barrio fantasma. Miren, todos los tubos, todos los tubos expuestos y hay llaves que cualquier persona lo mueve y el gas sale, pero en todas sus dimensiones, que podría, repito, si no es ahorita, en la madrugada, en la tarde, en la noche, provocar una tragedia con tremenda explosión. Miren las casas expuestas con los tubos de gas natural. Cálida también tendría responsabilidad, por supuesto, pero el MTC más aún, porque ellos tienen que supervisar y dar la seguridad de lo que quieren hacer como obra. Más allá de que los vecinos se opongan a la obra, la seguridad de niños, ancianos y familias de Independencia peligran en este momento. Lucho, llegaron los bomberos, ha llegado el municipio. ¿Quiénes más han llegado? Bueno, prácticamente está... La producción está aquí llamando a los bomberos. Lo que le están diciendo es que, a raíz de otro incendio que ha habido en el centro de Lima, no hay muchas unidades de bomberos ahorita y están tratando de dar una solución. La Municipalidad de Independencia ha llegado personal de la Municipalidad y ellos también están haciendo presión porque ellos mismos se acaban de dar cuenta que hay una presión, hay un fuerte olor a gas. Tanto así que han retirado sus camionetas porque al hacer la conexión, esta chispa podría generar este olor fuerte que prácticamente está aquí en todo esto. Lucho, estamos denunciando responsabilidad social, señores. De esto se trata de hacer agentes sociales. Cuando un medio de comunicación va hacia el problema para buscar la solución y hacer que el eco de la voz de los denunciantes tengan directamente atención. Estamos nosotros en vivo y en directo de Independencia donde se está denunciando fuga de gas eminente y peligroso en el barrio Fantasma e Independencia. Miren los tubos totalmente cortados, con llaves que cualquier persona manipula, donde se huele a gas porque habría fuga de gas en más de mil viviendas en el llamado barrio Fantasma e Independencia. Sí, donde el MTC hará un anillo vial periférico y donde las obras todavía no comienzan y donde hay casas que son las casas fantasma deshabitadas. Pero vaya, se olvidaron de clausurar el gas natural. Es lo más indispensable, ¿no? Más allá de que desalojen a las familias, no clausuraron el gas natural, ni cálida ni la supervisión del MTC. Los vecinos denuncian que los responsables serían ellos y que ahora no solo se oponen a la obra, sino que estarían a punto de morir si en caso habría una explosión producto de la fuga de gas eminente que acabamos de mostrar. Esto es hacer el eco de la voz del pueblo para que la gente pueda saber de la problemática de malas autoridades. Ya llegó el municipio de Independencia. No hay bomberos porque han estado también en el incendio del centro de Lima. ¿Quién va a ayudar a dar la clausura en este momento? Cálida, que Cálida también se acerque entonces, que el MTC mande algún representante y pueda darle tranquilidad a los vecinos, Lucho. ¿Qué pueden hacer ellos? Nada, porque el gas ya se esparció por todo el lugar, Lucho. Tú hueles a gas. Si se ha ido la camioneta para prevenir que hay una explosión con la chispa de prender el carro es porque definitivamente también han visto el peligro, han sentido el peligro, Lucho. Sí, a lo que acaba de decirme el investigador es que ha llamado a Cálida, le ha contestado, le está diciendo que en cualquier momento van a venir los que se demoren en llegar para tomar cartas en el asunto. Pero una madre de familia me quería decir algo. Señora, dígame. Mi ley, puede haber una explosión. Que venga rápido los bomberos. Puede haber una explosión aquí, una desgracia para los niños. Una explosión. Y va a ser la explosividad, va a ser la explosividad, que son los responsables, porque han dejado así. Que vengan los bomberos. Ahí puede haber una explosión. Puede haber una tragedia. Invito a Raúl ahí a la torre, por favor. Mi ley, que vengan pronto antes de que explote aquí. Aquí va a explotar. En cualquier momento explota. Ok, señora, entendemos. Claro, es que ustedes, no Lucho, es que en desesperante, discúlpenme, discúlpenme, perdónenme, todas las disculpas del caso de los televidentes, pero entiendo la desesperación de los pobladores, porque póngase su lugar, que usted viva en la zona. Póngase su lugar, que sea la persona que desalojaron de la vivienda. Y claro, no se opone porque es su casa, le costó su plata. Pero más allá de eso, la inseguridad de la fuga de gas, que estamos denunciando en vivo, señores. Esto nadie lo ha contado, lo estamos mirando. Lucho lo está oliendo. El municipio ha llegado y ha salido disparado, huyendo del lugar, porque el solo hecho de prender la camioneta podría generar una explosión con el gas, que ya está esparcido en todo el barrio fantasma, que en ese momento se encuentra deshabitada así. Pero repito, vaya, se olvidaron de clausurar el gas natural. Así como lo escucha, se olvidaron. Dejaron tubos cortados. Miren en la pantalla. Tubos cortados por todas las casas. Más de mil viviendas con tubos cortados, sin ningún tipo de protección, con llaves expuestas, que cualquier persona lo puede manipular. Y además con fugas de gas que ya hace días han llamado hasta bomberos y que nadie ha hecho nada. Cálida dice que va a llegar en algunos momentos. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Y qué dice el MTC? ¿Qué va a suceder, Lucho? Ellos están en este momento respirando gas, Lucho. Sí, es terrible. Jesús, ven, retrocede un poquito. Mira ya, mira, las camionetas han tenido que alejarse porque llegaron hasta donde estábamos nosotros y el personal le ha dicho, por favor, esto es peligroso, retrocedan las camionetas porque la chispa o cualquier situación están hablando a los demás vecinos que nadie encienda nada, que nadie prenda nada porque obviamente el olor a gas es fuerte. Y de verdad ya está, te duele la cabeza, Lady. Y a pesar que todo esto está expuesto y está abierto y a pesar que lo decimos a los vecinos, señores, por favor, hay que retirarnos, hay que ponernos más acá, la gente dice no, porque prácticamente creo que es lo que están buscando. Por algo han dejado las mangueras abiertas. Es terrible la indignación, señora. A ver, me estaba diciendo usted eso. Claro, ellos lo están dejando así, ¿para qué? Porque nos están obligando a que nosotros vendamos nuestras casas y nosotros no vamos a vender nuestras casas, Lucho. No vamos a vender nuestras casas. Somos acá de independencia. Hay que haber una desgracia ahorita. Exacto, ahorita... El dolor es fuerte, lo estás sintiendo tú, no te lo digo yo, dímelo tú como vecino. Exacto, ahorita que lo estás abriendo, todo sale, todo sale. El gas. Ahorita alguien solamente prende un fósforo, volamos todos. Cada Lucho, todas las familias... Sí, han salido más vecinos, Lucho. Hay más gente que está saliendo a poder pedir ayuda y hacemos un llamado. Esto es más allá, no solamente de oponerse a una obra. Estamos hablando de seguridad familiar en la zona del barrio Fantasma en Independencia, donde en este momento, en cualquier instante, podía ocurrir una desgracia. Han llamado a los bomberos, los bomberos se están terminando de apagar un incendio en el centro de Lima. Pero repito, ¿cómo el MTC o esta empresa que los mismos vecinos denuncian habrían desalojado las casas? Está muy bien, lo hicieron para evitar cualquier contratiempo, cualquier accidente. Pero, ¿cómo se olvidaron o por qué no se clausuró, en todo caso, el gas natural? ¿Y por qué dejaron tubos expuestos cortados sin ningún tipo de protección? ¿Qué ha dicho Cari al respecto? Los hemos llamado. Dicen que en cualquier momento van a llegar a poder parar todo esto. Pero, ¿en qué momento? El gas ya está esparcido en todo el barrio Fantasma. Más de mil casas con fugas de gas. ¿Cómo van a controlar esto? Me pregunto. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Ellos no se van a mover. Están aspirando gas natural. El que tiene en su casa gas natural sabe que eso es tóxico y que van los pulmones. Y no solo eso, sino lo que puede pasar. Una explosión, un incendio de una magnitud terrible. Imagínese. Imagínese usted, Lucho. ¿Están ustedes continuando recorriendo la vivienda? Porque, como me dice, son más de mil casas, Lucho. ¿Estoy en lo cierto? ¿Más de mil casas con fuga de gas? ¿Qué pasa? Señora, ¿serían más de mil casas? Corríjame, por favor. En independencia son mil casas que son afectadas, pero en general, con independencia de San Juan de Lurigancho, Lurigancho, Chocica, San Antonio de la Vizcachera, estamos hablando de más de cinco mil casas. Pero los que estamos afectados ahorita en esta zona, solamente mil casas. En esta zona somos afectados en independencia mil casas, en las cuales son cien casas que están de esta forma. Todo abandonados y todo. A ver, a ver, actualizamos la información. Mil casas de las cuales cien están con las mangueras expuestas, ¿correcto? De las cien, estamos hablando de un promedio de seis a siete casas que están de esa forma. Tanto en Cahuide como en Condrocanki también. Siete casas en total. Nada menos. Siete casas. Pero que igual las mil casas están en peligro, pues Lucho, porque solo que una explote, que una explote, ya literalmente las que están alrededor literalmente se destruyen. Yo le ruego a usted, a la señorita Lady Guillén, que en tercera, señor, señor, toda esta situación que usted está viendo, toda esta situación que usted está viendo, es un sentir de todos los que están, van a ser desalojados, señor. ¿Cómo están estas casas acá? ¿Cómo va a ser cuando lleguen los dos lugares? Todo el peligro, todo el sufrimiento que causa, señor, dejar nuestras viviendas que están hace muchos años nuestras raíces, señor, una herencia de nuestros hijos, por todas las casas que el MTC quiere desalojarnos, señor. Por favor. Perdón que le corte, señora. Me acaba de informar el investigador y le acaba de devolver la llamada cálida que ya está llegando. Acaban de devolverle la llamada al investigador cálida, está llegando en estos momentos para darle una solución. Ay, qué bueno. Qué bueno, Lucho, porque de eso se trata, que la denuncia y la voz del pueblo tenga eco y que realmente se pueda tener todo para solucionar en este momento, ahorita mismo, lo que es la fuga de gas en el barrio Fantasma Independencia. Repito, mil casas, 100 de ellas afectadas, 7 de ellas con fuga de gas a la vez, que podría en este momento ocasionar cualquier tipo de explosión. Hacemos un llamado no solo a cálida, que también el MTC diga algo, pues, porque si el MTC gestionó que cálida pueda clausurar también el gas natural, ¿por qué no se hizo? ¿Cuál fue la fiscalización? ¿Cuál fue la supervisión? ¿Y sabes qué enerva, señores? Disculpenme, ¿qué nos enerva? Que como ciudadanos tengamos que exponer nuestras desgracias para que las autoridades entiendan que cuando quieren hacer cosas para el bien según ellos y sus proyectos y obras, tienen que hacerlo de una manera correcta, de una manera lógica. ¿Cómo deshabitas a gente donde va a ser un anillo vial preinférico y te olvidas de clausurar el gas? Que puedo presumirlo, porque puedo pensarlo como ciudadano, como vecino de la zona, quizás, si me pongo sus zapatos ahorita mismo. ¿Cómo se les ocurre dejar tubos de gas cortados? Porque eso es lo que estamos mirando, Lucho. ¿Puedes poncharme, por favor, los tubos de gas natural cortados? ¿Cómo los han dejado cortados, con llaves expuestas, que cualquier niño podría caminar, abrirlas, aspirar, respirar gas y intoxicarse? Cualquier persona irresponsable, prender fuego, explotar las viviendas. Gente del Vervivir que ha agarrado las casas como sus guaridas, que podría ocasionar un incendio de una magnitud terrible que Dios mediante no suceda. Lucho, muéstrame, por favor, y cuéntame qué es lo que estás mirando para que el público entienda la gravedad de la denuncia. Sí, prácticamente, mire, 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 todo está abierto. Pero ahora sígueme por acá, Jesús, de verdad es bastante fuerte. ponte la camisa, Lucho, ponte la camisa, ponte la camisa, por favor, protégete, porque igual es tóxico. Sí, 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 es un poquito fuerte, prácticamente, vente para acá, Jesús, vente para acá, porque ahí está, ahí es un poco más fuerte, vente para este otro lado, porque aquí, mira, mira cómo está, a ver, repetimos, señores, por favor, que vengan las autoridades, cálida, que se apresuren llegar, mira, acá también está todo abierto, y esta es la que, esta es la más complicada, porque hemos tenido que sacar a los vecinos de este lado y llevarlos hacia el otro lado, esta es la más complicada, muéstrale la llave, por favor, Jesús. Dios mío. Mira, mira la situación, mira, mira, ahí vas a escuchar. Ay, no, sí escuché, acabo de escuchar, Lucho, acabo de escuchar lo que sería el gas, acabo de escucharlo, y sí, es fuerte el sonido. Es fuerte, es fuerte, prácticamente, hemos hecho la demostración de la que está con la llave, pero imagínate las otras que no tienen la llave, Lady. Eso. Que va saliendo de manera silenciosa, de a poquito, y que obviamente la gente no se da cuenta. Te decía hace un rato que los vecinos de la otra cuadra han salido de sus casas por temor a cualquier situación o que se pueda generar. No sé si tú recordarás esta explosión que se dio en cadena en Villa El Salvador hace algunos años. Incluso, los vecinos han salido y les han dicho que, por favor, no prendan nada, no hagan nada. Claro, hay que hacer un llamado a toda la zona del barrio Fantasma e Independencia, que en este momento ni siquiera prendan cocinas, porque si en este momento toda la zona estaría con la fuga de gas y esto ya se ha esparcido, nada o cualquier cosa, así sea un carro que puedas prenderlo, podría ocasionar tremenda desgracia. ¿Dónde está Cádiz? ¿Ya llegó? ¿Ya va a acabar el programa y no llega? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a hacer? Podría en cualquier momento esto tener una desgracia que después lamentemos y digamos ¿por qué no clausuramos? ¿Por qué no dejamos los tubos por lo menos asegurados? ¿No? Pero miren, nadie nos los ha contado, ahí lo están mirando, señores, en pantalla. Miren cómo están los tubos expuestos, estos tubos que conocemos, muchos de los que tenemos gas natural en casa, que sabemos que un agujero puede provocar que se salga, ¿cómo que no? Se salga, sí, porque un taladro hace el agujero, ponen, ponen este, ay, ¿cómo se llaman estas cosas que cuando clavan? Darugo, que les cuento una experiencia que a mí me pasó en mi casa con la puerta de instalar, me hicieron hueco el tubo de gas natural y comenzó a darse una fuga masiva en mi edificio. Claro, es que pasa, pero acá no fue por casualidad, pues, acá nadie lo dejó por casualidad como le puede pasar a cualquier persona, aquí sabían que dejaban tubos cortados y gas natural activo, o sea, nadie clausuró el gas natural, solo deshabitaron a las familias y vaya, sabiendo que en toda esta zona había gas natural, no lo clausuraron. Ahora, hay una fuga de gas masiva denunciada por los vecinos Lucho, el municipio solo se ha acercado con serenazgo, ha llegado alguien más a poder aportar y ayudar. No, el personal de serenazgo está en la otra cuadra, ha tratado de avisar a los demás vecinos que por favor, como lo decía hace un rato, que traten la calma, que no vayan a prender nada, han puesto, como te digo, sus carros hacia la otra cuadra, porque un encendido de eso podría generar una desgracia. Señora, me quería decir algo a usted. Sí, esto es responsabilidad del Ministerio de Transporte, porque de esa forma ellos lo están haciendo para nosotros vender nuestras casas y así lo están dejando, ellos tenían que tapear, limpiar y cerrar. Exacto, ahí está. Exacto. Lo que dice la vecina es llegar, deshabitar, o limpiar, o clausurar, o cerrar, pero evitar dejar conexiones de gas cortadas, como la están mirando en pantalla, y con manipulación de las llaves generales. O sea, de verdad, yo no entiendo cuál lógica utilizaron para poder tener seguridad de una obra del anillo vial periférico del MTC y cómo es que gestionó algún trabajador empleado del MTC con cálida para que lo clausure. ¿Se olvidaron acaso? Puedo presumirlo. ¿O acaso no se le dio la gana de clausurarlo? Puedo presumirlo. ¿O acaso no les importa o no se dieron cuenta? Puedo presumirlo. Entonces, Lucho, lo que en este momento los vecinos presumen, tienen derecho de hacerlo. Que ellos cuentan que lo hicieron a propósito para que dejen sus casas, pero a propósito peligrando la vida de tantos niños y ancianos, me pregunto, Lucho, ¿cuántas casas tú estás recorriendo? Ahí estás, mire, vamos contando, Lucho, vamos a contar las casas que están con los tubos así expuestos, ¿ya? Vamos a hacer a contar porque la gente la gente entienda y las autoridades entiendan que lo que están haciendo literalmente es matar, asesinar a gente de a poco con la fuga de gas que uno aspira, respira, se va a los pulmones, sí, ese gas que todos los días silenciosamente va saliendo, se va dando esta fuga, daña a los pulmones, te intoxica, daña el cuerpo, la salud, además, puede provocar una explosión. Vamos con una, vamos a, vas haciendo, vas contando, cuéntame, Lucho, cuéntame. Esta es la casa, sería la casa número dos, la casa número dos, esta sería la casa número dos, vamos a hablar a otra de acá, esta sería la casa número tres, consigueme el trago, por favor, Raquel. No, 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 ¿cuántas casas? Van tres, ahorita mencionando. ¿Dónde está? Hasta, hasta ahorita vamos tres, las otras casas ¿dónde están? A la vuelta, a la vuelta nos están llevando, dicen las señores, acá hay otra, mira, acá hay otra, cuatro, ven, 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 acá Jesús. El gas está llegando, mira, 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 acá, acá poncha, 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 ahí, 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 ahí está, esta es la casa número cuatro, seguimos avanzando, son cuatro casas hasta el momento, ya, la casa número cuatro, pero miren cuántas casas, porque seguimos avanzando, pegate el micro, ¿sabes lo que es más peligroso? Que aquí de noche, lo más peligroso es que aquí en la noche viene gente de mal vivir y mira cómo está como quemado esto, o sea, podemos terminar en una desgracia todo esto, vamos a continuar, o sea, mira, mira al otro lado, ven Jesús para acá, ven, mira, 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 aquí ya ha generado un incendio, a ver, a ver, ok, Lucho, sigue contando cuántas casas más tiene en los tubos expuestos de gas, donde hay una fuga de gas masiva, miren, miren eso, no se pasen, pues, miren estos tubos de gas, miren, en plenas paredes, miren, cómo las van, no se pasen, esto es el colmo, ya no, esto, esto, de verdad, tiene que ser fiscalizado, por el área pertinente del Estado, al MTC, que tuvo que generar, digamos, comunicación con cálida, para que no suceda esta fuga de gas, miren cuántos tubos, los vecinos se están denunciando, hemos abierto una de las llaves, en el tubo cortado, y hemos escuchado cómo el gas ha salido, además, lo que Lucho está explicando, que huele, además los vecinos del municipio, qué terrible, Lucho, quédate ahí, sigue todavía recorriendo y muéstrame más casas, con tubos de esta manera, verdad, qué escándalo, verdad, me hierve la sangre, sigue recorriendo Lucho, porque ahora, regreso contigo en unos segundos, nada más, porque ahora,